En el contexto de la reciente creación de la Subsecretaría de Política, de Género y Diversidad de esta Facultad de Filosofía y Letras, queremos invitarlos, invitarlas, invitarles a una actividad del 25 de octubre a las 19 horas, donde vamos a reflexionar acerca del último encuentro plurinacional celebrado en la provincia de San Luis. Va a ser un espacio de intercambio entre claustros y entre generaciones. Y esto es especialmente importante para esta Subsecretaría, es uno de los objetivos de esta Subsecretaría, que es generar sinergia entre las diferentes partes de la Facultad y espacios de la Facultad que tienen perspectiva de género, que tienen tradición dentro de los feminismos y que tienen mucho para proponer en relación a la transversalización de las políticas de género dentro de nuestra Facultad.